Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita Oh yeah yeah, tú solita te matas Y ella tiene un culo grande pero natural Te besé, después lo borrase, eres inestable y avisé Puede que no te haga falta nada para Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa, me saliste media actrina Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti Y agarra lo mío, pa' lo más breve Aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta me ve de que no te haga falta nada para No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a ir Son más de la una y no Mi bebé le está pidiendo el celo a un diablo Me está pidiendo su música de la IECA De Medellín para todos